El verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Que eres mía Que eres mía Que eres mía Que eres mía